No puedo dejar de reconocer que a mí también me alcanzó la franciscomanía. El orgullo y la alegría que sentimos todos los argentinos, católicos y no católicos por la designación de Jorge Mario Bergoglio como el primer papa argentino, nos produce una alegría enorme. Y por supuesto, empiezan los homenajes ya en vida, porque está dentro de la historia y va a ser parte de ella. Ya nos queremos apropiar de su nombre. Me pareció oportuno con otros concejales, me acompañan María Eugenia Smug, Roy López Molina, proponer que se designe la cuadra donde está la catedral, el pasaje de juramento, la plaza 25 de Mayo, la municipalidad, uno de los lugares más emblemáticos, históricos de la ciudad, con el nombre de Papa Francisco. Ya creíamos que íbamos a ser un poco los que nos adelantábamos, pero ya hay un tramo de la calle 53 de La Plata que ha sido designada en ese sentido, con el mismo nombre. En Buenos Aires ya se propuso que la calle Membrillar, que es donde nació Jorge Mario Bergoglio, también lleve el nombre de Papa Francisco. Bueno, es parte del sentimiento, expresar una alegría y que Rosario también ya tenga un lugar representativo con el nombre del Papa Francisco. El concejal de Boazos, ¿ya pudo salir de la sorpresa de la designación de Jorge Bergoglio como el nuevo Papa de la Iglesia Católica? Todavía no, lo escucho hoy, lo escuchaban la humilía que le dio a los sacerdotes y la verdad que era una clase filosófica, era una clase filosófica de lo que era el sacerdocio, es decir, cada intervención de él es realmente una clase, y es una clase, insisto, es clase para católicos y no católicos. Entonces, cómo explicaba la actitud que tenía que tener el sacerdote, que no era un mero gestor, que no era un mero intermediario. Entonces, en cada locución, cada frase que demuestra que, como lo dije, yo creo que el primer día de designación dije, va a ser una persona que va a abrir sin ningún lugar a duda surcos. Usted sabe que en la vida hay gente que camina en surcos abiertos por otros y hay otros que abren los surcos para que caminemos los demás. Y el Papa Bergoglio va a marcar una era, una época en la Iglesia con un cambio, me parece, fundamental.